¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh! La última vez que te veo Quisiera decirte Que aunque me muero por tu amor no puedo más Sacúdate nena, me siento cansado Ya de tanto esperar el sí de tu mamá Cada vez que yo quiero besarte Tú me prometiste Que al cumplir los veinte años Todo iba a cambiar Sacúdate nena Y nada ha cambiado Todo sigue igual de mal con tu mamá Es la última vez que te veo ¡Sacaría Ferreira! Ay, mi corazón no soporta ya esta situación Ay, mi corazón no soporta ya esta situación Quisiera decirte cuánto te amo yo Pero no tengo oportunidad Siempre tu mamá me está mirando y no No puedo hacer nada por tu amor No puedo hacer nada por tu amor No puedo hacer nada Sacúdate Sacúdate, sacúdate nena Sacúdate, sacúdate nena Sacúdate, sacúdate nena Bonita Bonita